Hmm... ...de ...de ...esa detective ...es la pregunta correcta No, no se preocupen Todo va a estar muy bien O, o no? Má,そんな como siない de Ê,去年も一緒だったじゃん Ê,去年も同じだった De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida ¿Inm? ¿Oh? Yomada ¿Mata tabemono ka? Épico de vos ¿So iuepo? Yuki geshiki toka Mite mito iu Ja, sasin okru Yuki geshiki no ¿H-honto? ¡Yakusaku da yo! Los modales... ...forman... ...alón. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! ¡Kyo-chan! 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 Hijo de... ...de perra, aún sigues con vida. ¡Nete está! ¡SONNA WAKE NAY DE SHO! ¡TATERU! ¡SONNA WAKE DE! ¡F en el chat por chimuelo! ¡Demo, ¡Kangaete mi tarasá! ¡Kyo-chan! ¡Kyo-chan! ¡Yancha! ¡Hajimete! ¡Kyo-chan! ¡No mames! ¡Es cierto! ¡Jirori! ¡Nunca! 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 ¡Oh! ¡12 segundos después! ¡Oh! ¡Videosua! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Masi-masi! ¡Ah! ¡Mekan! ¡Heyagi! ¡Masi-masi! ¡Oto! ¡Kiko-enay! ¡Mira el tamaño de esos pe... ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! ¿Dónde está? ¡Kyu-ni! ¡Maja! ¡Majaja! ¡Nunca conmigo! ¡Yan! ¡Majaja! ¡Dejate desmamadas Enrique! ¡Eso es una mentira! ¡Nos descubrieron! ¡Nos descubrieron! ¡¿Y ahora qué va a hacer?! ¡Ya lo sabrás! ¡¿Qué?! ¡Todo esto es una exageración! ¡Ah, qué suerte! Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado ¡Sí, qué romántico! ¿Verdad, ¿sí, ¿qué es? ¡Se ha quedado en la calle! ¿Ah, eh, ok? ¡Muy bien, pues, hay que irme en el barrio! ¡Verdad, ¿qué? ¡Verdad, ¿qué? Ay que amor, que historia, estos dos nunca tendrán secretos entre ellos, que envidia Al fin se dio cuenta Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo ¡No, no, 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 no! Es hermosa Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Pero que está haciendo por el amor de Dios, que haces? Esos dos se molestan porque se atraen, que romántica Que suerte tienen los feos ¿Qué? Ay que romántica Aquí huele a boda, yo solo digo eso Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¿Eso escucha? ¿Yamada-san, qué haces? ¿Yamada-san, qué haces? ¿Yamada-san, qué haces? ¡Yapari, me lo uso! ¿LINE, ¿síste? No No Tengo un mal presentimiento Es el puto amo o no ¡Ganbata-yo, Itchimo! ¡Uso-tsuk-no-hetta-dakedo! ¡No! ¡Tempat-te-tat-kide! ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! ¡Ore-to-yamada-no-koto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡Santo cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! No se espanten, chavos, eh No se me espante por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero, amor del bueno ¡Adiós!